Bueno, la presentamos ayer en dos funciones, a las 9 de la mañana y a las 7 de la tarde. Las dos estuvieron con bastante gente y hacía mucho que no venía a Par del Plata como espectador y tampoco presentando ninguna película, así que realmente lo disfruté. Vi como un público muy cinéfilo, con ganas de discutir las películas, con ganas de charlar con uno por el trabajo que uno viene a presentar y que en definitiva en los festivales se encuentra un público que en las salas comerciales les es más difícil encontrar. Se va a estrenar a principios del año próximo en Buenos Aires, intuyo que en febrero o marzo.